¡Qué difícil! Además, todos ellos son adorables personas, se los digo, porque los conozco bien. Gracias, hermosísima. Yo tenía dos vecinos que me estaban dando una lana, pero no sé si llegaron al precio. ¿Quién creen? El ganador es... ¡Fernando Columna! ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Quiero darle las gracias, antes que nada, a todos los que hicieron posible este personaje. A todos los servicios, a mis compañeros técnicos que aquí están. Muchachos, muchas gracias. Sin ustedes es imposible hacerlo. A la producción, por supuesto. Señor Castro, muchas gracias. Gracias a mis compañeros, a todos mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyarme. Al público, ¿qué le puedo decir? Dios los bendiga. Muchas gracias, como siempre. Al equipo que está a mi alrededor y que me ayuda siempre a poder hacer mis personajes y mi trabajo. Gracias, Columna Team, también. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Columna Team. Gracias, Columna Team. Pedro Damián. Pasión y Poder. Producción, José Alberto Castro. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Muchas felicidades a todos. Nos están contando que las votaciones acaban de cerrar hace unos minutos y estuvo muy reñido. Grandes producciones, grandes compañeros también, como parte del ENCO y todos los equipos trabajando. Me imagino que en este momento, bueno, están queriendo saber el resultado. Pues mucha suerte, nosotros también. ¿Quieren saber quién era? ¿Sí? La ganadora de la mejor telenovela. Y la ganadora es... A ver. Pasión y Poder. ¡Pasión y Poder! ¡Bueno, Castro! 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 su elenco, Jorge Fernando, Susana Marlene, Danilo Jorge, todos están aquí Fabiola, Irina todos ellos Raquel gracias, gracias a todo el público de TV y Novelas por seguirnos, gracias por su votación en redes, gracias Televisa por darnos esta gran oportunidad de hacer un proyecto como este tan ambicioso y tan grande para todos ustedes nuevamente gracias a mis hijas, a mi familia por apoyarme, a todos mis amigos y todo es gracias, en serio lo único que puedo hacer con todo esto es darle gracias a Dios porque me da la oportunidad de seguir haciendo este